Muy buenas a todos, soy Juan Donsa y soy de este nuevo vídeo Como os he dicho que estamos en un vídeo en el que probamos a Depay ¿Y por qué quería hacer este vídeo ahora? Pues porque me acaba de llegar esto y me he dado cuenta de que por cierto es un fail tremendo Porque me ha llegado un poco mal Como estáis viendo, sí, es la camiseta de Leon Pero vais a ver una cosa, un detalle que yo creo que se ve bastante grande La camiseta es preciosa por cierto, es el que le estoy pidiendo Vale, hay dos cositas, lo primero es que, o sea, el detalle es tremendo 25 pavos solo Y me encanta ahí con el clima, con el todo el rollo Hay dos detalles Le he pedido con el parche de la UEFA Sé obviamente que Memphis Depay no puede jugar la UEFA Pero me hacía ilusión tener alguna camiseta con lo de la UEFA El fallo tremendo que hay, le damos la vuelta Y pone Memphis Con el número 9, que es el que lleva Con el escuido de Leon Pero el Leon no lleva el número No lleva el número naranja Sino que lo lleva azul No entiendo por qué me la han mandado así Pero bueno, ya nos vamos a quedar con ella así La verdad es que está bastante guapa Y digo, coño, pues antes de probar a este Memphis Esa camiseta la tenía pedida Y en vez de hacer el vídeo hace un par de semanas Lo voy a hacer ahora Vale chicos, os había dicho que era como un fallo Esto de Memphis en naranja Y es que por lo visto Cuando el Leon juega a Europa League Que por cierto, el parche es que es precioso Juegan de naranja Entonces es por eso Como estoy viendo, la camiseta tiene A ver si lo consigo Tiene muchísimo, pero muchísimo detalle Y os quería enseñar esto tío Porque también mola un montón Lo de Somos el Epi de Leon Las etiquetas, como veis La camiseta es que está increíble Que aquí veis el Clima Call Y nada, pues solo quería presumir un poquito Y vamos ya con el vídeo Que como os digo, espero que de paz se seca bastante al rabo Vale, ya estamos aquí chicos Que desde que han hecho el lab Mete menos goles El partido que vamos a jugar No es un partido que 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 no es una clasificación Vale, vamos a clasificarnos El Champions, vale Es el partido Es la final, es la final Y mira, me da igual Yo te lo explico Al pieza le voy a dejar eso Vamos para allá, vale Memphis Depay Vamos a jugar en esta formación Con la WTC Así, tal cual Si no voy a hacer cambios Porque de momento me ha ido bien Y quiero ver si funciona Sé que Van Denkel es una puta mierda Pero bueno Es lo que vamos a jugar Bueno, ese es el equipo que nos vale Aquí el compa Me tiene ahí el Demblet Con el conito de polla La caseta Tiene a Coman Tiene a Kante Bueno, tiene un equipo bueno Pero además esto tampoco está nada mal Así que vamos a ganar Vamos a ganar Bien, vamos a ganar fácil Memphis va a ganar 3 o 4 goles Y voy a demostrar Cómo se saca el rabo este hombre Que mira, sinceramente Aunque Memphis ahora mismo sea malo Lo compré a 55.000 Y se vendará a 190 Entonces es que Me subo un poco los cojones Que sea malo Porque me saco un porcid Que flipa Así que se mete Coman Ojo Coman pone la picadita El portero que la lía Vámonos aquí Eso es Kan el mejor rapero Van Gingel Puede pegar Amaga Está pegado para Falcao Que se da la vuelta Vaya volando Perra, mamá Falcao, chaval Vaya volando Perra, mamá Falcao, mamá Vaya volvido Pimba, pimba, pimba Marco Radamel Falcao Marca el jugador del mal Vamos a ver Van Gingel Que hace aquí la tontería Amaga Y hace otro Pim, nada Controlo Le hago un caño Tengo suerte De verdad De para llevar 9 en el Lyon Pero aquí lleva el 11 Porque me gusta más para el 1 Vale, ya está Uy, que buena Tiene el Liza ahí con Tom Gingel Y Kauman Y vamos a ver si De bye voy a hacer un gol Ahora mismo estaríamos clasificados Para su Champions Después de De un montón de meses Bueno, un montón de meses tampoco Pero en enero mínimo De un montón de meses tampoco Pero en enero mínimo Sí ¡Vaya volvido! ¡No! 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 Memphis Depay 0-2 Se nos encarrila esto chicos Triangulazo largo al hueco Y Depay que sin problema Pues coloca el 2-0 Que mal hemos defendido ahora Aguantamos Dembélé que se va muy bien ¡Madre mía! ¡Vaya golazo! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Arbitro falta! ¡Falta! 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 ¡Madre mía! Mal No puedo dormir con Dembélé Que es muy boni Menos mal Que no tiene la 5 de skill en Zipa En último Lo mejor dicho Así que en el gol está Va a pasar ¿Se la robamos? No se la robamos Y gol No La suerte la estoy teniendo La suerte la estoy teniendo O sea El torneo en sí Que vais a ver los resultados Porque se me ha olvidado enseñároslo No he tenido nada de suerte Ganando los partidos por un gol a la mínima Remontando los dos de ellos Pero ahora estoy teniendo bastante suerte Y ya la verdad ¡Hostia! ¡Ah bueno! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera del juego chaval Madre mía La potra estoy teniendo Vale chicos No hay caso de ponerlo en descanso Pero esta vez Lo tengo que asumir El handicap está de mi lado Yo soy el primero que hice el handicap Y hoy En este partido está de mi lado Hemos llegado Hemos metido goles Y hasta ahora ha llegado 6 Creo que tampoco ha llegado 6 super claras Pero sí que es verdad Que está jugando mucho mejor que yo Ha llegado más veces Y sé yo que El que está teniendo el handicap A favor Pero bueno Con todos los partidos genos Bueno aparece ahora Venga hay que llegar Memphis Hay que llegar Vamos a golpear Memphis Con derecha Se fue arriba Vale, 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 vale No pierdas Janteo Juega para Falcao ¿Qué puedo hacer? Juega para Enrechan Lapis ha tirado al suelo Se la pone al 8 Que no sé quién es Es Van Jingle Kan Para Memphis Memphis La que puede ser Con izquierda Una para el portero Era complicado meter ¿Cómo me fijo en izquierda? ¿Cómo me lo ha regalado? Ojo ese balón para Memphis Vamos Memphis Entrando por la Banda izquierda Meter el balón atrás Que un balón para Un quien que te pueda Cerrar el partido Larguero no me lo creo Vamos Presionamos aquí arriba Joder tío Hemos tenido ahí Hemos tenido ahí Cerrar el partido Bueno, el primer 26 Vamos a probar Vale, final del partido Chicos Conseguimos Meternos en FUT Champions No sé si lo voy a hacer Jugar sinceramente No lo sé Según la ganas que me dé Igual juego Pero juego unos pocos partidos Pero bueno Estoy un lasificado Muy monedita Que no viene nada mal Y bueno Memphis la verdad es que Ha sido un partido Muy defensivo Pero Memphis yo creo Que juega bastante bien Lo que le noto A este Memphis Depay Vale, es que Es muchísimo más fuerte Que el Depay normal Vale, yo creo Es la principal diferencia Que hay Voy a Voy a comparar la carta Vale, como hago siempre Voy a ponérmela por aquí Y le voy a comparar Como estáis viendo Sí que en la segunda parte Yo le he pegado Un paño Para así decirlo O sea, el chaval Que sí que se ha acercado He tenido ya las oportunidades Tampoco ha sido un paño O sea, yo creo que Lo justo en un empate Porque su primera parte Es un mucho mejor Mi segunda no ha estado mal Pero bueno Este Memphis Depay Tiene un 94 de ritmo Que bueno Igual no lo encuentro tan rápido Tiene 87 de tiro Que tampoco Vero que sea 87 Y que no era un 84 Por ahí tampoco es súper Tal porque muchas veces Suele fallar La definición Le falla bastante Pasa así que 80 está bien 88 de regate También está muy bien 35 de no sé qué No da igual Y 83 de físico Que es como digo Que yo donde más noto Es que el Memphis Depay Está tan chetado ¿No? Su carta Is normal Ahora mismo vale 145.000 Su cuarta One to watch Vale 175.000 Yo ahora mismo Pues obviamente Es que yo no No puedo recomendar Este jugador O sea, no sería justo Porque a mí me ha costado 55.000 Entonces yo por 55.000 Claro que digo que sí Pero ahora ¿Me gastaría 180 En este jugador? Yo sinceramente creo que no Creo que por 180 Hay cosas mejores Pero bueno Os anima que lo que veis También tiene 183 ¿Vale? Que está en 90.000 Que es de la Premier Y con la Premier Poden ser mejores equipos Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad un like Un comentario Suscribíos si no lo estáis Y ponedme en comentarios Si queréis que os haga Una review Del Icardi App ¿Vale? El de 88 El mejor Icardi Que hay ahora mismo Porque hace un montón Ya que no subo vídeos De ese estilo De esa serie de Icardi Pero bueno Si queréis Os lo puedo hacer Aunque bueno No hay mucha diferencia Con el 87 La verdad De hecho Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chicos Sé perfectamente Que acaba de salir Un Memphis Depay De media 86 Que está chetadísimo Y ha subido su precio A 300.000 monedas Brutal Sé que acaba de salir Un Icardi De 89 Todo esto lo estoy grabando El martes Día 14 Y vosotros vais a ver Esto el miércoles Día 15 Y espero que todo lo que os estoy diciendo Se cumpla Porque si no voy a quedar Me hace mal Entonces lo que vamos a hacer Va a ser que Como ya se ha hecho este vídeo Pues ya no le iba a desperdiciar Y lo voy a subir hoy miércoles Y el miércoles que viene Vais a tener Otro vídeo probando A ese Icardi De 89 Y también tendréis Próximamente un vídeo Probándose de Memphis Depay De 86 Porque tiene que estar rotísimo Así que nada más Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y bueno si preferís Que primero haga el de Memphis Solo tenéis que ponerlo en los comentarios Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós